Y nos vamos en vivo hasta con el sonido móvil, hasta Santa Cruz con Paul Granillos. Desde el lugar de los hechos, ¿qué pasa a esta hora de la noche? El lugar ha quedado completamente acordonado y presentado y con la custodia de la policía que está en este momento. Son siete efectivos de la policía que se van a quedar de manera permanente haciendo la custodia necesaria y dando la seguridad en el alrededor de este lugar según lo que se ha indicado. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La presencia de algunas personas que están saliendo de su fuente de empleo y que llegan a este lugar para poder observar qué es lo que ha quedado de este hecho que llamó la atención durante toda la mañana y sobre todo que generó preocupación a las personas que estaban trabajando en el lugar y algunos que pasaban por este lugar. Ya las vías en la parte de la avenida Irala y la avenida Velarde han sido habilitadas para que el tráfico pueda circular normal. Esto estaba cortado hasta después del mediodía porque no se permitía que estén circulando los vehículos, incluso las personas, porque se tenía que tener el cuidado necesario por lo que estaba ocurriendo. La investigación, sin embargo, indican de que continúa, es por eso que está presintado todo este lugar y el cordón es para no contaminar toda la prueba que se vaya a tener y por la investigación misma las evidencias que se va a seguir recolectando de parte de los efectivos de la policía. ¿Qué es lo que indican ellos? De que no se va a permitir el ingreso a ninguna persona que sea ajena a este lugar. Para mañana también, según lo que se tiene de información, es que va a continuar esto totalmente cerrado. No se sabe si es que se va a permitir el ingreso tal vez para seguir recabando información a las personas que estaban trabajando en este lugar. Es la información que se está manejando en este momento de parte de los efectivos de la policía. Una camioneta se va a quedar en la parte de la avenida Irala para hacer la custodia necesaria, mientras que en la otra parte que viene de la avenida Velarde hacia Irala va a estar con custodia de efectivos de la policía. Se está pidiendo precaución a aquellas personas también que llegan acá para ver qué es lo que ocurrió durante todo este día, de que no se acerquen mucho hasta este lugar porque la investigación va a continuar y las pruebas que se vayan a recabar según son importantes, lo que se está hablando de parte de los efectivos de la policía. En el alrededor hay mucha preocupación de parte de aquellas personas que viven cerca de este lugar y sobre todo de los negocios también que se han visto afectados porque se puede evidenciar que en algunas de las paredes quedan todavía algunos impactos de bala de lo que ocurrió durante toda la mañana y sobre todo la preocupación que hubo en este lugar. Como le indicaba, el lugar está presintado, está acordonado y con custodia de la policía.